Con lleno total en la sala este fin de semana, se presentó el documental de mexicanos primero sobre la educación en México, de Panzazo, dirigido por Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola, en el IX Festival Internacional de Cine de Morelia. Quiero aprovechar estos instantes para agradecer a mi cada entrañable amigo Juan Carlos Rulfo por este viaje excepcional en el que hemos estado compartiendo. El documental es la visión de los estudiantes y sus familias sobre la realidad de la educación en México. La película presenta el drama y las esperanzas del sistema educativo nacional. Ha sido muchísima la complicidad que tuvimos de alumnos porque para saber qué pasa dentro de las escuelas lo que hicimos fue meter cámaras de video portátiles casi secretas a los alumnos, a los salones. Y entonces lo que se muestra ahí es sensacional. Tras ver la película que pretende concientizar sobre la importancia de una transformación integral del sistema educativo, los asistentes pidieron ya la exhibición masiva de la película. Es crucial que esta película vea todo el país. Los papás, la responsabilidad que tenemos, los maestros, la responsabilidad los niños. ¿Cuál es la primera escuela? ¿Cuál es el culpable? ¿Cuáles son los culpables? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo? ¿Cuál es la primera pregunta? Entonces, a pesar de tener todas las eminencias alrededor, lo mejor fue que los chavos nos ayudaran. Los datos, las entrevistas y lo que los propios alumnos filmaron con cámaras de mano forman parte de este documental. Entonces, la película busca de una manera entretenida exhibirte, tratar de llegarte al corazón, tratar de llegarte a las tripas y ojalá lo hayamos conseguido a ver qué dicen todos. El documental se llevó a cabo captando la dinámica cotidiana de escuelas de Ciudad Juárez, Yucatán, Morelia, las sierras de Chiapas y Guerrero, Naucalpan e Iztapalapa en la Ciudad de México. Soy ciudadana y soy maestra, entonces me duele mucho ver esto. Presenta muchos datos que nos están impactando, que efectivamente son reales en la educación y creo que recuperan mucho de la responsabilidad que todos tenemos en ella. Nos invita finalmente a tomar un compromiso como padres de familia, más allá de comprar el uniforme, de cuidar que tengan su libreta, los niños y hagan sus tareas, porque la educación también tiene que ver mucho con la casa. La producción de Mexicanos I sobre la educación en México de Pansazo estuvo a cargo de Daniela Latorre y la definición de contenidos por parte del Consejo Directivo de Mexicanos I. Con información de Liceo Caballero, Informa, Cuasar TV.